Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy vamos a volver a jugar un mazo de wizards, un mazo de hechiceros lo digo porque no es la primera vez que lo jugamos en este canal, ya lo hemos jugado varias veces pero en esta ocasión está ya digamos respaldado por un jugador profesional que es ni más ni menos que Andrew Cuneo que el pasado fin de semana en la Magic Pro League decidió jugar un mazo IZEV de hechiceros como el que estáis viendo aquí ya sabéis el listado completo de la baraja exportado a la Americanana, lo podéis ver debajo del vídeo en la descripción y al final del vídeo pues podemos hacer un pequeño detect comentando las cartas que lleva y el porqué lo he estado probando bastante, he jugado unas cuantas partidas, unas cuantas y me ha funcionado bastante, bastante bien, tiene bastante capacidad de atraco tiene un problema y el problema es el de siempre, que es bastante dependiente del Adeliz el Adeliz es el hechicero clave de la baraja y sin él pues el mazo no hace demasiada cosa entonces, ya digo, le ha dado una vuelta de tuerca, Andrew Cuneo a esta baraja la ha hecho bastante más competitiva de lo que era, pero sigue siendo dependiente no tiene una win condition clara si no es el Adeliz bueno, por eso llevamos 4 copias de él, a pesar de ser legendario y bueno, he tirado tierra para abajo en busca de chicha pensad que cada vez que ataquemos con arcanista, por ejemplo vamos a poder jugar un hechizo de coste igual o inferior a su fuerza entonces, vamos a poder ir atacando poquito a poco cada turno voy a jugar ya la tierra de dos colores por si hiciese falta y vamos a atacar ventaja de cartas ya, ya estamos obteniendo ventaja de cartas con este Octar en cuanto hemos atacado con el arcanista parece que jugamos contra una baraja de super friends, o sea, de planes walkers trazar la ruta, lo voy a tirar para abajo porque ya tenemos uno y voy en busca de la Adeliz, como os he comentado es la carta clave de la baraja, es la que necesitas para ganar parece que no hay bloqueos de momento, son buenas noticias y sabéis que, el Tomante Trasgo nos va a venir genial si no lo contraré esta, porque nos va a permitir jugar el trazar la ruta y robar dos cartas lo cual significa más ventaja de cartas a ver, a lo mejor me arrepiento de haber tirado el otro trazar la ruta hacia abajo vale, Beto de Dovin supongo que ahora él va a jugar un planes walkers, lo típico o querría jugarlo vale, pasa turno esto huele a removal, vale lo tengo ya bastante claro voy a jugar antes de atacar de todas maneras, un presagio de Nicol Bolas a ver si será algún hechizo de coste 1 bueno, un rayo de hechicero peor podría ser la cosa voy a tirarle un choque a la cabeza más que nada para ir sacando ya partido a los ataques del alcanista atacamos con los dos jugamos el choque, más dañito para él de todas maneras, contra un mazo de control haciendo estos 2-4 daños con un choque atacando con el alcanista y tal no vas a acabar ganando la partida es posible que ahora nos comamos algún tipo de efecta de ira de dios nos mate todos los bichos nos resetee la mesa y tengamos que volver a empezar vamos a verlo a continuación tenemos la nueva ira la de coste 5 de la guerra de la chispa que se devuelve una criatura a la mano puede ser que nos juegue ese porque de momento parece que es una thorius o sea, solamente juega un hechizo y la tierra de los planes walkers esto es lo que nos indica que es un mazo de planes walkers casi seguro que es un mazo de planes walkers no sé muy bien dónde colocarme voy a colocarme un poquito más abajo que se vean todas las tierras qué pena que no tengamos mana para el counter pero bueno, este Teferi no me da demasiado miedo porque veis, tenemos herramientas para matarlo ahora endereza suelen llevar una o dos copias de Beto de Dobbin así que es poco probable que nos contara este hechizo lo vamos a saber enseguida voy a jugar tierra voy a tirar un rayo de hechicero no, voy a atacar primero vamos a atacar con los dos pequeñines a dar al Teferi y con el grandote a él a ver qué hace vale, pues parece que vamos a poder entrar vamos a mandar el Teferi que es muy bueno es mucha ventaja de cartas para él como decía, suelen llevar una o dos copias de Beto de Dobbin así que era poco probable que nos contara este ase y ahora lo inteligente pero no voy a ser inteligente si hay que darnos enderezados esperando a ver qué hace el oponente pero vamos a jugar otro otro elitón ante Trasgo porque el siguiente turno nos acercamos mucho a poder matarle tenemos un counter y luego chispas entonces a ver si entra el counter y las chispas que podamos robar ya le matamos de momento fijaos que pegaríamos de 6 le dejaríamos a 5 entre el arcanista que tenemos en mano el counter y lo que salga acaba de pagar dos vidas por cierto cada criatura se hace daño a sí misma creo que es un counter al cual podríamos sobrevivir o sea, es decir, nos matan los dos electronantes pero seguimos teniendo vivo las dos criaturas que pegan uno pero vamos a contrarrestarlo a ver si cuela efectivamente, contrarrestamos genial ya veis el mazo uuuh, qué buen robo el mazo es el típico mazo de chiqueros que llevamos jugando desde hace meses solo que bueno, la grada de la chispa nos ha traído un par de inclusiones muy interesantes como son el arcanista de la horda del terror y cuál es la otra carta que ahora no recuerdo cuál es bueno, ahora lo comentaremos, ¿vale? cuando salga si no, luego lo comento al final en el deck tech pues un sarcan que no va a ser suficiente porque eso va a comer un counter ya sabéis los counters del hechicero y las chispas del hechicero han sido suficientes para ganar la partida easy contra una baraja jeskai por cierto, era una jeskai super friends una jeskai de prince walkers como hemos visto, por cierto que no lo he comentado hasta el final vamos a tener alguna partidilla más a ver qué tal realmente este mazo es bastante bueno contra ese tipo de barajas porque, por ejemplo, el aderiz entra con prisa y con eso, entre eso y las chispas vas a poder matar generalmente sus prince walkers llevas counters que en un punto adecuado van a poder contrastar sus prince walkers adecuados llevas ventaja de cartas ya sea con los robacartas directos o con el arcanista que hemos visto que puedas jugar un hechizo del cementerio totalmente gratis, ¿no? entonces, la verdad es que contra ese tipo de barajas de control de prince walkers es una buena elección es una buena decisión como toma de baraja como hemos podido ver durante este fin de semana en la magic pro league magic pro league a andry cuneo, ¿no? vale, vamos a ver contra qué nos enfrentamos ahora esta mano no nos la podemos quedar porque tenemos cuatro cartas azules en mano y ni una sola tierra azul no podemos generar mano azul así que es un mulligan vamos a hacer mulligan a ver qué tal vale, una mano bastante mejor al menos es jugable y esta isla me la voy a quedar para asegurarme que tenemos la tercera tierra para los adeliz lo bueno de llevar cuatro adeliz lo bueno de llevar cuatro adeliz es que sabes que que alguno va a salvar a lo largo de la partida y que si te matan el primero entre tanto optar trazar la ruta es muy probable que robes el segundo, ¿no? es una mano roja es uno de nuestros peores pairings, ¿eh? o sea, os voy avisando que es un pairing bastante complicado para nosotros voy a jugar el vector mantetrasco a ver si sobreviviese llevo ya sabéis unos días peleándome con la webcam moviéndola de un lado para otro en la pantalla, ¿no? a la izquierda, a la derecha haciendo la más grande, más pequeña voy a dejarla a ver ahí a ver qué tal a ver si os gusta y voy, yo voy a buscar dentro de los comentarios como me vais comentando y me voy diciendo cosas voy adecuándome, ¿no? bueno al menos el electromagnet no muere así que lo más inteligente seguramente sea matar el evaporador con el rayo de hechicero el siguiente turno nos comemos un ataque de tres pero tenemos chispa y counter para el siguiente turno y no... bueno, podríamos atacar la verdad pero este vector mantet lo voy a dejar para bloquear porque tampoco hace mucho más bueno, espérate a ver qué piense nada, ni atacar ni bloquear o sea, ni atacar no, porque no le va a... lo quiero dejar para amenazar como bloqueo no creo que quiera bloquear porque no quiero que muera para poder jugar la respuesta del hechicero por dos azules a ver, le quedan cinco cartas en mano y algunas de ellas van a ser chispas veis, ahí viene la primera chispa lo voy a contrarrestar porque pocas más oportunidades vamos a tener de tirar este counter ¿no? a lo mejor tiene una segunda chispa y nos lo mata igualmente pero entonces nos deja un poquito de vía libre para nuestros Adelith sin embargo, ya os aviso la mono red seguramente sea el peor pain en el que te puedas enfrentar la baraja de hechiceros la Izzet Wizards que estamos jugando yo creo que está más pensada para enfrentarse a un a un entorno plagado de Plinswalkers o de las de Dreadhorde ¿no? el conjuro este que devuelve todas las criaturas de todos los criaturas y Plinswalkers de los cementerios al juego pagando vidas en función del costo de mana convertido ¿no? tres Adelithes lo veo excesivo salvo que nos pongamos como locos ahora a robar o optar y no nos mate el Adelith que lo más probable es que lo mate pero si robamos un par de optar el Adelith crecería haríamos mucho daño tendríamos un poquito de ventaja de cartas quiero decir ventaja de cartas no pero al menos iríamos robando y profundizando en busca de alguna cosita más pero este este parejamiento en cuanto he visto la partida en cuanto he visto montaña sabía que lo íbamos a ver muy difícil porque prácticamente con cualquiera de las chispas que tiene nos va a matar cualquiera de las criaturas que tenemos entonces nos deja nos deja en muy mala posición lo que os digo ya nos baja a 11 tiene todavía 4 cartas en mano menos mal que se ha atrascado 2 tierras parece parece que se ha atrascado porque si no ya no se habría pasado por encima bueno en cualquier caso la baraja está de Adelith por fin creo que alguien ha dado el clavo con la baraja de hechiceros y se ha hecho realmente bastante bastante competitiva vale vamos a continuar con ilusión si nos lo matan no pasa nada tenemos otros 2 más ahí está el optar que deseábamos ahí está ahí está voy a atacar primero si tira un choque vale no tira nada voy a optar porque imaginad que tira un choque y se lo anulamos con el optar voy a cogerme la respuesta del hechicero por si sirviese de algo pero le quedan 15 días y nosotros solamente nos quedan 11 estamos un poquito fuera nos vendría bien robar una chispa por ejemplo un disparacuneta esta no es una monoroja normal al uso nos vendría bien una chispa para matar seguramente al disparacuneta sería más inteligente ahora mismo y a lo mejor incluso quedarnos bloqueando no lo sé pues ahí lo tenemos voy a quedarme bloqueando tenemos counter y chispa con lo cual nuestro Adelith puede subir hasta 4-4 vale él se ha ido a 5 tierras 2 cartas en mano pilomante vía chino que nos bajaría 6 lo voy a contrarrestar y esperemos que no tenga otra chispa más en mano es que nos bajaría 6 más si tiene una chispa disparacuneta nos da estamos medio muertos sabes nos baja a 4 segundo disparacuneta ya son problemas mayores voy a pasar turno voy a atacar vale vamos a atacar vale y me trae el choco con disparacuneta aunque como juego un instanos orcir ya estamos muertos y yo creo que vamos a jugar el electromagnetrasgo para chumbloquear a sus bichos o lo que sea pero es que también ojo me puedo quedar bloqueando y entonces amarrar un poquito la partida para no perder ya este turno pero entonces tampoco gano así que bueno me la juego un poco imaginad que el siguiente turno que no nos mata él ahora imaginemos que no nos mata y que nuestros dos bichos siguen vivos y que robamos otro optar o algo por el estilo y podemos jugar un par de hechizos o tres en un turno y a lo mejor podemos llegar a matar incluso esa es la gracia vale nos baja 6 pega de 5 no nos mata pero estamos fuera estamos muy fuera porque nos deja a 1 y el siguiente turno con el fántico flamijero nos mataría estamos fuera vale era mal pein ya os he dicho que es precisamente una partida que no debes esperar a ganar muy bien se tendrían que dar las cosas para poder conseguir ganar este emparejamiento necesitas ¡eh! que he tocado necesitas robar un montón de chispas para ir matando sus amenazas y que no te mate las tuyas con sus chispas cosa altamente improbable eso ya digo el problema del mazo es que sigue siendo esto lo ha pasado siempre sigue siendo muy dependiente de la deriz y sin la deriz es muy difícil ganar ¿no? aunque la primera partida hemos llegado a jugar a la deriz creo que sí al final ¿verdad? pero la íbamos ganando sin él incluso ¿no? mano sin criaturas pero me la voy a quedar porque tenemos buenos elementos de robo y tenemos un counter y creo que es razón suficiente para quedarnos esta mano huele a mono roja otra vez solo os digo eso voy a tratar de trazar la ruta para intentar buscar alguna criatura vale, perfecto son buenas noticias ¿eh? siguiente turno tenemos para el presagio que es un buen bloqueador y la isla emberezada para un octar pues voy a ir con el presagio casi seguro esperemos que pillemos algo como falle no falles por favor que necesitamos esa ventaja de cartas buen robo además rayo de hechicero pasamos turno es posible que nos lo mate pero entonces tendremos para el siguiente turno el arcanista al menos estos bichos aguantan 3 y con el choque no mueren que son buenas noticias ¿vale? que no mueran con el choque porque tampoco lleva tantos hechizos de daño directo que hagan 3 de daño ¿no? wow, esto es muy raro pero mucho lo vamos a matar ya con un choque no vamos a andarnos con tonterías ah, no es vehículo todavía claro, vale es que he jugado muy poquitas veces con tema de de vehículos y todo eso bueno, tierras no necesitamos más claro, ahora mismo es un artefacto sin más ¿no? y si juega como era si juegas un hechizo que no sea de cretura entonces se convierte en un 3-2 que gana más 1-1 hasta el final del turno vale, no está mal arcanista paso turno me quedo enderezado para respuesta del hechicero choque rayo del hechicero adoptar vale, tenemos un montón de respuestas otra vez no es una mono roja al uso ¿no? como la anterior que nos hemos intentado voy a disparar cuneta vale, choque a nosotros perfecto se resuelve lo voy a intentar contrarestar eso lo vamos a contrarestar a ver si sobrevive el arcanista este turno porque si sobrevive nos va a dar ventaja de cartas pero es cierto que nos comemos 5 de golpe ahora 6 wow, 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 wow el siguiente turno lo matamos, eh esto lo hay que matar el siguiente turno con el rayo del hechicero sí o sí 7 7 con el de dañar primero o sea, ojo, cuidado que tiene el de arrollar vale, pero no estamos tan mal esto también está bien nos quedamos pegando de 1-1 vamos a optar a ver que sale con el optar un poquito de ventaja de cartas otro choque otro choque me va a quedar y visto que tenemos tantas respuestas a todo mejor un segundo arcanista y bueno con las chispas hay que matar hay que matar este tanque de misión vale ojo estamos bien posicionados nos puede matar un arcanista pero tenemos 2 así que todos nuestros hechizos se van a duplicar pues es a mucho vamos vale lo malo es que si lo hace aún más grande vale lo vamos a intentar matar en respuesta y espero que no metamos la pata vale voy a tirar el rayo del hechicero a ver si cuela no lo no tengas un hechizo instantáneo por favor sí que lo tiene así en cuyo caso voy a gastar ahora la ira descontrolada ya que sabemos que no nos va a poder matar ninguno de nuestros arcanistas porque se ha girado entero para ello vale hemos salido vivos de esta lo cual no es poco bien voy a optar antes de atacar a ver si sale una deliz en busca de una deliz pues nada atacamos con los dos vale tiramos un optar y otro optar robamos 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 ventaja ah yo creo que he focuseado el mismo optar ¿verdad? tendría que haber tirado el choque bueno no pasa nada no pasa nada joder otra isla más tierras que mal podría haber jugado el choque a su cabeza y haberlo replicado con el arcanista vale con el segundo porque no me he dado cuenta que tenía solamente un hechizo vale él aquí está un pelín entre comillas a la desesperada lo malo es que no puedo matarlo ¿verdad? si hago choque ahora no puedo matarlo eso es un timo eso no debería ser así tres cartas en mano voy a intentar matarlo con el doble choque se nos va bastante de las manos vamos a intentarlo ¿vale? demasiadas tiras hemos robado necesita dos no ya no lo puedo salvar porque necesitaría dos hechizos instantáneos cosa que no tiene así que hemos limpiado la mesa la verdad es que su mono roja está chula oh también lleva fénix bueno ese fénix juegue con las tierras no me lo puedo creer vale a ver hacemos objetivo a este a esta ira descontrolada y a este choque con el choque le hacemos objetivo a él con la ira descontrolada matamos su bicho ¿vale? hagámoslo bien con inteligencia ahora sí vale perfecto ojo que vamos pegando de dos en dos por turno y que ya casi casi detenemos o sea trazar la ruta me viene bien me viene bien todo lo que sea robar está bien ojo 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 porque lo jugamos le damos más uno más uno de alcanistas y ahora podemos jugar hechizos de de coste 2 muy bueno ese drogo muy bueno trazar la ruta con uno trazar la ruta con el otro nos llenamos la mano 4 cartas que robamos madre mía esta es la victoria ojo que nos quedan 6 vidas si tiene una chispa a mano y robo otra chispa a lo mejor nos mata pero si no pues voy a dejarme la montaña para tirar el rayo de hechicero y ganar ya el siguiente turno no nos mates por favor no me lo puedo ver ah vale vale eso te lo permito ¿vale? de hecho te lo permito encantadísimo pues toma para ti jugamos la naru otra vez ojojojo por fin sale la deliz ¿veis? es que sin la deliz sin la deliz no ganábamos era imposible ganar sin la deliz venga y lo copiamos con la naru bien no me esperaba esta victoria contra otra monóloga ah esta monóloga era muy buena la verdad es que no ha hecho nada ha jugado los tanques de mitium esos y un montón de hechizos pero claro es muy inferior a una monóloga normal la anterior monóloga la que sí que nos ha ganado era más normal era más normal porque porque llevaba llevaba los disparacunetas que dentro de lo que es raro al menos el resto de la baraja parecía que era la típica ¿no? bueno a ver que llevamos en la baraja entonces os voy comentando tenemos cuatro copias de optar obviamente porque es el mejor hechizo country por coste uno que podemos encontrar por eso lo llevamos ya ha visto la sinergia que tiene con el mazo todo lo que sea poder jugar hechizos baratos y encima robar una carta y adivinar uno nos viene a la perfección algo parecido pasa con el choque el choque es el mejor hechizo removal de coste uno que también te sirve para matar al oponente lleva una copia de ida descontrolada para poder matar criaturas un poquito más grandes la verdad es que tiene también bastante sinergia con la baraja porque casi todas tus criaturas aguantan tres o bueno muchas de ellas con lo cual no te las mata pero si matas criaturas un poco más peligrosas llevamos presagio de Nicórgolas cuatro copias primero porque es hechicero encaja en el mazo segundo porque tiene mucha sinergia al buscarse instantáneos y conjuros ¿vale? miras las tres superiores y con este mazo que lleva tantísimos por cierto ¿cuántos lleva? instantáneos y conjuros 17 instantáneos cuatro conjuros así que la probabilidad de que te salga algún instantáneo conjuro entre las tres cartas el top es muy alta y eso es ventaja de cartas cuatro copias de trazar la ruta de costa de seguramente sea el mejor robacartas que hay como esta baraja tiene una curva muy baja lleva pocas tierras juega hechizos muy baratos le interesa jugar hechizos baratos para potenciar sus criaturas con Adeliz con Naru con la arcanista de la hora del terror bueno el trazar la ruta encaja a la perfección de hecho generalmente atacas atacas casi siempre que puedes en cuanto tienes criaturas en juego que es muy pronto ¿no? entonces el trazar la ruta te va a dar dos cartas frescas como en la partida anterior que nos ha dado cuatro cartas ¿no? porque lo hemos podido copiar para el arcanista ya habéis visto lo que hace el arcanista es ventaja de cartas en estado puro es un hechicero y además arrolla arrolla no es muy importante pero si por lo que sea le dais más fuerza con un Adeliz y lo bloquean el daño sobrante pasa eso a veces puede llegar a ser útil lleva tres electromante transgo que creo que encaja poco en la baraja porque prácticamente ningún hechizo te va a costar menos por electromante ¿vale? porque casi todos cuestan o un... o sea por ejemplo el optar el choque la ira descontrolada Narwa delit las criaturas tal no se ven potenciadas por ellas la respuesta del hechicero igual te va a costar dos azules si tienes un hechicero sea este o sea cualquier otro creo que el electromante transgo se podría cambiar por el piromante vía sino que lo hace más agresivo pero bueno tampoco lo veo mal el electromante transgo ¿eh? respuesta del hechicero el counter el counter de hechiceros lo habéis visto suficiente llevas cuatro copias pero en todas las partidas vas a robarte al menos una gracias a que llevas cuatro optar cuatro presas que unicol bolas cuatro trazas la ruta robas un montón al final uno de estos vas a pillar uno o dos ¿no? y es el counter counter por dos azules en este mazo el rayo del hechicero es el lightning o sea fijaos tenemos un counter spell y un lightning bolt son dos cartas que es... bueno el counter spell ni siquiera es legal en modem ¿vale? pero el lightning bolt es el relámpago es uno de los hechizos más importantes de modem ¿no? pues aquí lo tenemos siempre que tengas un hechicero en un juego ¿no? el adeliz el adeliz es el hechicero rey de este mazo es el comandante de hechiceros y es con el que atracas realmente no nos ha salido ninguna de las partidas que hemos jugado pero hay ocasiones en las que juegas un adeliz no te lo matan y tienes un arcanista en juego por ejemplo atacas con un arcanista al adeliz optar choque rejuego el choque gracias al arcanista y te he metido 15 en un ataque ¿no? es la gracia del adeliz pero el mazo es muy dependiente del adeliz porque es el único que te mete un poco más de fuerza un ataque realmente serio y Naru Naru que llevamos dos copias de Naru porque cuesta cuatro es otro comandante digamos de hechiceros que da más uno más uno de estos hechiceros y además tiene destello o sea el cielo puede jugar en cualquier velocidad como velocidad instantánea o sea puede jugar en cualquier momento a velocidad instantánea y te permite copiar un mensaje de instantáneo de conjuro que estés jugando ¿no? para eso normalmente si para estar seguros de que va a salir bien le dais al control pulsáis la L pulsáis en la tecla de control en vuestro teclado y eso para la prioridad y cuando jugáis algo antes de que se resuelva ese algo siempre te pregunta espera te devuelve la prioridad de todas maneras lo hemos comprobado hace un momentito no sé si os habéis fijado he jugado el Naru sin tener el control activado y aún así el juego me ha esperado porque sabe que Naru copia hechizos que están jugándose así que bueno podéis estar tranquilos pero en general ante la duda de es que está el hechizo en la pila a lo mejor se resuelve automáticamente y no me permite jugar el Naru en respuesta o tal pulsáis la tecla control y os da la prioridad absoluta os da digamos el control total del juego para que la prioridad se pare en cada instante luego las tierras bueno llevamos 22 tierras las rojas azules típicas que solemos llevar siempre en este tipo de mazos creo que no tengo preparado banquillo no no tengo preparado banquillo ni si o sea a ver lo podría haber copiado porque es la lista de Andri Cuneo que jugó en la MPL y ya veis una baraja bastante efectiva bastante interesante que pierde contra mono roja pero que contra el resto de Perin se defiende bastante bien entonces si vais a ir a un torneo o si vais a jugar Magica Arena y no esperéis encontraros muchas manos rojas es una baraja que para las dailies para las partidas diarias las misiones diarias perfecta para Ranked yo nunca me atrevo a jugar estas barajas en Ranked o si me atrevo a jugarlas es porque no me importa mucho el Ranked ahora mismo y digo va pues no me importa perder en Ranked pero para Ranked yo creo que esta baraja no pasa el corte que en Ranked vas a perder más de las que ganas y eso no es bueno una baraja muy divertida en cualquier cosa muy entretenida y por fin hemos conseguido que los hechiceros funcionen espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego